¡Buenas noches amigos! ¿Qué tal estamos? Bien, ¿verdad? Me lo imagino como siempre que estamos nosotros fabulosamente bien bonitos, guapos, ahí sentaditos en vuestro sofá, como estáis siempre, pegados al programa Líder, programa que le habéis hecho vuestro, Atrápame si puede. Yo estaba hablando ahora con Paco de la cuarentuna, bonito, esas músicas de siempre, reclavelitos, todo eso. Hoy posiblemente hablemos luego otra vez de todo eso. Y hoy, ¿sabéis con el bote que arrancamos? 19.600 euros. Y hoy ya ha empezado hoy martes con nuestros amigos ya componentes de los cinco magníficos. Juanpe, ayer bien, ¿verdad? Ayer no estuvo mal la cosa, Manu. Mira, tú me trajiste una botellita de aceite, ¡brum, arriba! Si me llega a traer una lata de cinco litros, te lleva el botito. Sí, pues entonces para la próxima vez lo hacemos así. Venga. El aceite te iba a comentar una cosilla. Venga, a ver. Es que el aceite es de Montefrío, de mi pueblo, y hay una variedad que solo se da allí. Se llama chorreado de Montefrío. Chorreado de Montefrío. Chorreado de Montefrío, una variedad de olivar que solo se encuentra allí en la zona. Pues perfecto. Y es un poco particular. Te lo dejo acá, es para si hoy podemos hacer algo. Bueno, ya veremos, ya veremos. Si hay una latita de cinco litros y después un par de panes grandes de pueblo. Claro, hombre. Pues venga, Juanpe, vamos contigo. Vamos al lío. Empezamos. Tiempo. ¿Qué tipo de hilo se utiliza para la limpieza interdental? Hilo dental. Correcto. Haz la cuenta. 35 menos 21. 14. Correcto. Deletrea la palabra asombroso. A-S-O-M-B-R-O-S-O. Correcto. ¿Verdadero o falso? La marcha afroamericana de Martin Luther King para exigir los derechos civiles en 1963 iba de Washington. Iba a Washington. ¿Verdadero? Verdadero. Correcto. Según la canción infantil, ¿de qué está esto? Bueno, empezamos ahí ya. Muy bien. Elena. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Tú traes latitas de aceite? Yo tenía que haber traído para ayer, pero bueno. Para ayer, ¿verdad? Bueno, ayer nos quedamos ahí al final a un escaloncito de... Un par de ellos. Bueno, bueno. ¿Vamos a remediarlo hoy? Vamos. Vamos a hacerlo, ¿no? Pues venga, vamos contigo. Tiempo. Según la canción infantil, ¿de qué está esto? El barquito adornado con velas de papel. ¿De papel? De cáscara de nuez. Sigue la letra. En ese barquito de papel viajaremos tú y yo a la isla de él. ¿A la isla del amor? Correcto. ¿Verdadero o falso? La miel es un alimento que no caduca. ¿Verdadero? Correcto. Continúa el dicho popular. ¿Una persona que no tiene ni oficio ni...? Beneficio. Correcto. ¿Qué personaje de televisión decía Síganme los buenos? El chapulín colorado. El sábado. El chapulín colorado. No, no, el chapulín colorado. Correcto. Correcto. Muy bien. Bueno, Andrés. Aquí estamos. ¿Cómo estamos? A ver si le damos un poquito la vuelta, que ayer... Seguro, ayer nos fuimos pronto. Ayer nos fuimos pronto, sí. Hoy le vamos a dar relevo a otro, ¿no? Sí, a ver. Yo no traigo aceite, a ver si así puede. Está la cosa complicada. Está la cocina complicada, pero bueno, bueno. Con el de Juanpe ya nos vale para todo un poquito. Vamos contigo, Andrés. Vámonos. Pues venga. Tiempo. ¿Cuál es el nombre del palo flamenco procedente del folclore asturiano? ¿Garrotín o Agarrotín? Garrotín. Correcto. ¿Verdadero o falso? El carcelero es un palo flamenco sobre los trabajos y las penalidades de los presidiarios. Verdadero. Correcto. ¿Cuál es la tercera parte de 900? 300. Correcto. ¿Los peces beben agua? Eh, no. Sí. ¿Cuánto es aproximadamente 6.000 euros en pesetas? Un millón. Correcto. ¿Qué aprende alguien que sabe mecanografía? A escribir a máquina. Correcto. Correcto. Y ha entrado en tiempo. Correcto. Muy bien, Andrés. Paqui. ¿Tú has traído aceite? Yo traigo la lata para que me la llene. Eso está muy bien. Eso está muy bien, Paqui. Yo te voy a decir, tomate para entregarlo. ¿Vamos contigo? Venga. Pues venga. Tiempo. ¿Cómo se conoce normalmente a la pizza doblada en forma de empanada gigante? Calzones. Calzones, correcto. ¿De qué color tenían los calzones, Superman? Rojo. Rojo, correcto. ¿Cuál es el primer elemento del cuerpo que compone el sistema digestivo? La boca. Correcto. ¿Verdadero o falso? Al esturión también se le llama sollo. Sí, verdadero. Correcto. ¿Qué grupo de música española es el autor de la canción Un Año Más? Mecano. Correcto. Correcto. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Sipendo. Paco. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Clavelitos, clavelitos. Luego lo vamos a cantar para aquí, para ponernos dos, ¿verdad? Pues venga. Vamos ahora a contestar preguntas. Vamos a intentarlo. Pues venga, Paco. Voy contigo. Los salmones... Tiempo. ¿Los salmones son de agua dulce o salada? Salada. ¿De ambas? De ambas. ¿Qué actor es el padre del también intérprete Rodolfo Sancho? Sancho Gracia. Correcto. ¿De qué es el Ministerio de la Serie Española en la que Rodolfo Sancho y Aurora Garrido viajan al pasado? El Ministerio del Tiempo. Correcto. Sigue la canción. Laura no está. Laura se fue. Yo me quedo aquí solo. No, Laura se escapa de mi vida. ¿En qué comunidad autónoma se encuentra el Hospital Valle de Bronco? Valle de Bronco. Te he cambiado el nombre. Era Aura Garrido, no Aurora, como te he dicho yo. Pero bueno. Pero yo lo entendí. Tú la entendí. Entonces correcto. Bueno, vamos a ver los puntos que hemos sumado entre todos. Vamos a verlos. Mil puntos. No está mal. La dejo en mil 50 y mil, pero vamos, en esa línea estamos que nos salimos. Vámonos con la segunda fase. Ya estamos. Ya estamos aquí en segunda fase. Y vamos a irnos con Andrés que encabeza hoy. Hoy no te quieres ir tú y dices yo, desde el principio voy hasta aquí. Intención no hay, vamos. No hay intención de irte. Ninguna. Pues vamos a ver si después del casting que vamos a ver. Entonces a lo mejor sí hay. Te va tú solo o no. Y a palo. Vamos a ver el casting de Andrés. El casting de Andrés es una historia que tiene que ver con el rumbo de la Vía Láctea. Es una historia enterrada. Es sobre un ser de la nada. No me voy a dirigir ni a él. Paco. Tona bien. Le falta potencia. Le falta potencia. Y ensayá mucho. Me falta. Me falta esconderme, me falta. Esto te iba a decir ahora mismo. Le falta esconderte un poco. Yo es que no pude entrar a la tuna, Manuela. Paco, ¿lo aceptarías en la cuarentuna? Sí, sí, sí. ¿Sí? Siempre hay cosas que hace otras que... Ah, vale, vale. Hay otras cosas que hace de manager y con todo esto. Sí, trae la cerveza. Anda que Paco te está tirando allí con balas. Sí, Paco, anda de becario a llevar café en la cuarentuna. Fíjate, ahora ya luego cuando te toque, ¿verdad? Lo que más grande que yo, déjalo. Sí, sí. Andrés, ¿vamos contigo? A uno. Pues mira, te digo tus supuestos. Romanzo, agabanzo, ojaranzo, abonanzo, garbanzo, banzo. Terminan en anzo, todas. Tiempo. Se trata de un rosal silvestre. Romanzo, no. Siguiente. Tiempo. Cada uno de los dos listones de madera más gruesos del bastidor para bordar. Agabanzo, no. Seguimos. Tiempo. Se trata de una variedad de jaras de metro y medio de altura. Ojaranzo. Correcto, ojaranzo. Siguiente. Tiempo. Es la primera persona del singular en presente de un verbo que significa serenarse el tiempo o una adormenta. ¿Romanzo? No. Siguiente. Última. Tiempo. Se trata de una legumbre sanísima protagonista de platos como el cocido madrileño. ¿Garbanzo? Garbanzo. Correcto. Mira, más allá, se trata de un rosal silvestre es el agabanzo. Cada uno de los dos listones de madera más gruesos del bastidor para bordar es el banzo. Y la primera persona en el singular del presente de un verbo que significa serenarse el tiempo o una tormenta es el abonanzo. ¿Vale? 1040 puntos. Andrés. Bueno, no está mal. Seguimos. Paqui. Venga. Tus supuestos son Búmburi, Luar, Nalubre, Julio Iglesias, Radio Futura, Juan Luis Guerra, La Unión. Canciones en castellano inspiradas por la literatura. Este grupo de La Coruña basa este tema en un poema de Federico García Lorca. Tiempo. ¿Cuál? Luar Nalubre. Correcto. Luar Nalubre. Siguiente. Este famoso cantante se inspiró en un poema de Rubén Darío para escribir esta canción. Tiempo. Tiempo. ¿Qué me dices? Búmburi. Búmburi, correcto. Siguiente. Santiago Auserón y los suyos basaron esta canción en un poema de Edgar Allan Poe. Tiempo. Tiempo. El corazón de la hermosa jala de mi vida. Luego vino a llevársela su noble parentela. Radio Futura. Radio Futura. Con esto. Siguiente. Este artista dominicano al que se le sube la virrubina se inspiró en un poemario de Pablo Neruda para esta canción. Tiempo. Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra. Correcto. Último. Uno de nuestros cantantes más internacionales se siente Quijote en este tema que evoca sueños de libertad. Tiempo. Soy de aquellos que sueñan con la libertad. Julio Iglesias. Julio Iglesias. Correcto. Muy bien. ¿Y lo sabes? Sí, lo sé. 1.150, Paqui. Muy bien. Juan Pé, vamos contigo. Te leo los tuyos. Venga. Adolf Hitler y Eva Braun, Pilar Rubio y Sergio Ramos, César Borgia y Carlota, Lady Di y Príncipe Carlos, Jim y Rodolfo Valentino, Donald y Melanie Trump, Melania Trump. Noche de boda. Vamos a ver. ¿Vale? Pues venga. Tiempo. Abandonó a su marido esa noche diciendo que no funcionaba bien y que era un buen amante, pero de la tranquilidad. ¿César Borgia y Carlota? No. Seguimos. Tiempo. Los recién casados pasaron la noche de boda leyendo unos textos de Carl Jung. Lady Di y el Príncipe Carlos. Correcto. César Borgia y Carlota. Carlota, correcto. Seguimos la noche para mí. Sí, pero no vamos a hacer comentarios ahí, porque si no nos vamos a meter un jardín. Seguimos. Tiempo. Cuenta que el novio lloró en varias ocasiones y que los últimos invitados abandonaron el banquete a las 10 de la mañana. Yo te voy a decir Pilar Rubio y Sergio Ramos. Correcto. Último. Tiempo. Tras su boda, los dos se suicidaron. Adolf Hitler y Eva Braun. Correcto. Mira, hasta allá. Abandonó a su marido diciendo que no funcionaba bien y que era un buen amante, pero de la tranquilidad era Jim y Rodolfo Valentino. Juan P. Pues 1.100 puntos para ti. Venga, correcto. Elena, te leo los tuyos. Cogicabundo, eximio, ubérrimo, dipsomanía, recalcitrante, tancredo. Muy bien. Palabra rara. Sí. Esto te pasa por no traerme nada. Empezamos. Primera pregunta. Tiempo. Se dice de una persona muy pensativa. ¿Qué es una persona muy pensativa? ¿Recalcitrante? No. Seguimos. Tiempo. ¿No es ningún credo, sino el personaje del toreo cómico que esperaba inmóvil como una estatua a la salida del toro? ¿Cogitabundo? ¿Cogitabundo? No. No sé una idea. No. Seguimos. Tiempo. Es sinónimo de alcoholismo. ¿Tancredo? No. Hace un pleno, ¿eh? Estupendo. Última. Tiempo. ¿Hay otra? ¿Se trata de la persona o cosa muy ilustre o excelsa? Ubérrimo. Es que ni idea. No. Es que ni idea. Vamos a ver. Empezamos. Tranquilidad, Elena. Mira. Se dice de una persona muy pensativa. Es un cogitabundo. Es la persona terca, reacia, reincidente, obstinada, aferrada a una opción o conducta. Es recalcitrante. Esta no era... Esa era la que un poquillo más... No es ningún credo, sino el personaje del torero cómico que esperaba inmóvil. Ese es el tancredo. Ahora. Ahora. Es sinónimo de alcoholismo. Es disomanía. Y se trata de una persona o cosa muy ilustre o excelsa. Es eximio. ¿Te queda como estaba? Mil puntitos. No, no son más. Paco. Te leo los tuyos. Nadia Comaneci, Martina Nadratilova, Steffi Graf, Lucia Harris, Charlotte Cooper, Edurne Pasaban. Deportistas. Deportistas. Deportistas históricas. Primera. Tiempo. Con farda larga hasta los tobillos y otros obstáculos, esta tenista fue la primera campeona olímpica de la historia. Charlotte Cooper. Charlotte Cooper. Correcto. Siguiente. Tiempo. Pionera del baloncesto, fue la primera jugadora seleccionada en un draft en la NBA en 1977. Lucia Harris. Lucia Harris. Correcto. Tiempo. Con cinco oros, la gimnasta rumana fue la primera en obtener una calificación perfecta en una competición olímpica. Nadia Comaneci. Correcto. Tiempo. De origen checo, esta tenista dejó huellas en Wimbledon, donde ganó en nueve ocasiones. Martina Nadratilova. Correcto. Último. Tiempo. La alpinista Tolosarra ha sido la primera mujer en alcanzar los 14 cumbres de los 8.000. Edurne Pasaban. Edurne Pasaban. Correcto. Pues un pleno, 1.150 puntos. Bueno, vamos a ver cómo ha quedado la clasificación de esta segunda fase. Vamos a verla. En primera posición tenemos a Paqui y Paco y Elena abajo. Bueno, pero ya sabéis, esto puede cambiar, seguro que cambiará. Vámonos con la tercera fase. Vámonos ya. Bueno, pues estamos aquí ya en esta fase donde seguramente uno de ellos nos va a dejar hasta mañana. Paqui, ¿cómo estás tú? Yo estoy muy bien, como puedes ver. ¿Sí? Sí. Vamos a ver cómo te vas a quedar después de ver lo que vamos a ver. Muerta. Vamos a ver el casting de Paqui, vamos a verlo. Mi habilidad curiosa donde las hallas es leer con la página hacia abajo. Vamos a demostrarlo. Desde la India, de un par de saltos, ya me hará con los nervios, de un par de saltos piojiles, me planté en la China. Me costó, no creáis, sobre todo cuando tuve que saltar la gran muralla. Pero no os he dicho que en mi familia ha habido grandes saltadores de altura y yo lo llevo en la sangre. En invierno, y el mejor sitio que encontré para refugiarme fue en el moñete de una… ¿Sí has probado a leer derecho, Paqui? Lo he intentado, pero… ¿Te sale mejor al revés? Me sale así, me sale así. ¿Y cómo es que te ha dado por ahí por leer al revés? Porque como soy maestra, a mí no me gusta acosar niños y echarme por encima cuando le conozco. Entonces me pongo enfrente y tengo que estar leyendo lo que escribe o lo que… Amiga, amiga. Ah, pues eso está muy bien. Porque así cuando te sientes en algún sitio y está alguien con algún papel, lo lees perfectamente. Me quedo calladito. Ah, mira, pues voy a aprender yo eso también. Porque hay muchas cosas que aprender ahí. Nos puede venir bien siempre. Yo digo que en el colegio se aprende más que se enseña. Hombre, ya te digo, ya te digo. Bueno, pues ¿a quién elegimos? Uf, yo es que no tengo… No tengo estrategia ninguna. ¿No? No, no soy estratega. Pues tienes que hacerlo porque te puedes ir tú. ¿Perdón? Que puede serlo porque… Debes serlo porque te puedes ir. Sí. Pues no quiero irme, pues… Vamos a coger a Elena. ¿A quién? A Elena. 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 Pues venga, los temas son patas, botas, colorín colorado, USC, doctor, doctor. Botas. 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 Elena. Vamos con las botas. A morir con las botas puestas. Tiempo. ¿Con qué tipo de botas disfrutan más los niños saltando de charco en charco? Botas de agua. Correcto. Siguiente. Tiempo. Recipiente flexible de cuero en forma de pera y con un conducto de salida que sirve para llevar vino. Botas. Botas. Correcto. Siguiente. Tiempo. ¿Qué cantante, hija de Fran Sinatra, decía en un tema que sus botas estaban hechas para caminar? Fran Sinatra. No lo sé. No lo sé. ¿Haramos el tiempo? Aquí lo sabe, ¿verdad? ¿Quién es? Nancy. Nancy Sinatra. Bueno, última. Tiempo. Según la expresión coloquial, ¿cómo se dice que murió alguien que lo hizo luchando hasta el final? Con las botas puestas. Con las botas puestas. Correcto. Taco. Pues yo voy a retar a Andrés. Andrés. Y tenemos patas, colorín colorado, USA, doctor, doctor. Colorín colorado. Colorín colorado. El cuento se ha acabado. Pues venga, colorín colorado. Tiempo. ¿Qué color de cabello luce actualmente Marta Sánchez? ¿Pelirrojo? No, rubio. Rubio. Lleva toda la vida de rubia. Sí, pero por el tema me ha confundido. Bueno, rubio. La más fácil. Siguiente. Tiempo. Sigue la canción de Machín. Pintor, si pintas con amor, ¿por qué desprecias su color si sabes que en el cielo...? Si pintas con amor, si sabes que en el cielo... ¿Por qué desprecias su color si sabes que en el cielo también los quiere Dios...? También los quiere Dios. También los quiere Dios. Bueno, seguimos. Tiempo. ¿De qué color son los zapatos de la princesa Disney Bella a juego con su vestido de gala? ¿De qué color...? No, son amarillos. Última. ¿Qué saga de acción protagonizan Bruce Willis, John Malkovich, Morgan Freeman, Helen Mirren, entre otros? ¿Jungla de cristal? No, red. Rojo, en inglés. Colorín colorado, rojo. Juanpe. ¿Para quién eliges? Voy a elegir aquí a mi compañero Andrés. ¿Andrés? A ver si enmienda la... Pues venga, nos quedan patas, USC, doctor... ¿Cuál elegimos de ella? Ay, perdón. USA. USA. Pues venga. Andrés. Vamos a... USA es el tema, ¿eh? Tiempo. Los productos de cesables son conocidos también como productos de usar y... Tirar. Tirar, correcto. Tiempo. ¿Qué personaje cómico vestido con bata vieja, boina y gafas usa como saludo habitual... Hola, ¿cómo estamos? Hola, ¿cómo estamos? Barragán. Barragán, correcto. ¿Y tú, cómo estamos? Sale ahí, bueno, forma poco el Barragán. Bueno, siguiente. Tiempo. ¿Qué grupo musical popularizó el tema Surfing USA en los años 60? Los Beach Boys. Beach Boys, correcto. Último. Tiempo. Si cambia la letra G por la J, ¿qué estado de USA serviría para referirse a quien tiene las orejas grandes? Oregón. 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 Te has recuperado un poquito, Andrés. Pues venga, estoy contigo ahora. Sí. Elige. Pues... A Paco, por ejemplo. A Paco. Pues tenemos patas y doctor, doctor. Patas y doctor, doctor. Sí. Patas. Patas. Paco. Tiempo. Tiempo. Continúa la canción. Los patitos en el agua, meneaban su colita. Le decían uno a otro, hay que agua tan fresquita. Vamos a escucharlo, a ver. Los patitos en el agua, meneaban la colita. Los patitos en el agua, meneaban su colita. Correcto. Correcto. Hay que haber una fresquita. Siguiente. Tiempo. ¿Qué son coloquialmente hablando las patas de gallo? Pues son unas arruguitas que salen aquí al lado del ojo. Correcto. Siguiente. Tiempo. Disgusto o enfado y también convulsión, especialmente cuando se cree que es fingida. Disgusto o enfado. Disgusto o enfado y también convulsión, especialmente cuando se cree que es fingida. Patatús. No, una pataleta. Pataleta. Una pataleta. Última. Tiempo. ¿En qué saga cinematográfica se inspira la película de Disney, Pato Aventuras? Indiana Jones. Indiana Jones. Correcto. Elena, ¿qué dirás? Pues... Vamos a ver. Andrés y Juante están empatados, ya lo sabes. Sí, pero también están más cerca mía, así que no lo sé. Sí, me más largo, pero de todas maneras... Y ya que se queden ellos dos. A Paco. ¿Paco? Sí. Pues venga. Sí, me voy yo, se van. Y nos queda... Doctor, doctor. Tiempo. ¿Qué expresidente uruguayo recibió en 2016 el título de doctor honoris causa de la Universidad de Rosario? No lo sé. ¿No lo sabes? ¿Paramos tiempo? Sí, sí. Es Pepe Mújica. O sea, era facilita. Paco. Bueno, seguimos. Tiempo. ¿Cuál era el nombre de Emilio Aragón en la serie Médico de Familia? Nacho. Nacho. Correcto. Nacho Martín. Seguimos. Tiempo. ¿Qué película dirigida por Stevie Gahan sobre un veterinario que tiene la capacidad de comunicarse con los animales? Doctor Durito. Correcto. Último. Tiempo. Según la RAE, persona que ha recibido el más alto grado académico universitario. Doctor honoris causa. Doctor. Correcto. Correcto. Bueno, vamos a ver la clasificación, a ver cómo ha quedado todo. En primer lugar tenemos a Paco y Elena. Uy, no te ha salido bien esta estrategia. Bueno, pues mañana nos vemos, Elena. Venga, hasta mañana. Gracias. 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 Tenemos nuestras comisiones de hoy martes y la tenemos compuesta por Paco y Andrés, Juanpe y Paqui. A ver, como digo siempre, a ver quién es el que se queda para jugar la final y quién nos abandona hasta mañana. ¿Estáis dispuestos todos a jugar la final? Sí. Pues claro. ¿Sí? ¿Quién tiene más opciones? No, estamos igualados. Paco es muy diplomático y dice, estamos igualados, estamos igualados. La procesión va por dentro, ¿no, Paco? Evidentemente. Pues venga, empezamos con vosotros. Opciones son. Ngata Montana, Ngata Katana. Tiempo. ¿Cómo se llama la rapera cordobesa que falleció a los 26 años? ¿Montana? 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 Gata Katana. Lo siento, Paco. Siempre. Bueno. ¿Vamos? Vamos. Pues venga. Opciones. Opciones. Prince y París. Prince y London. Tiempo. ¿Cómo se llaman los dos hijos no biológicos de Michael Jackson? México. ¿Sí? ¿De acuerdo? Prince y París. Prince y París. Correcto. Correcto. Así. Casi el botón negro, casi sale por aquí abajo. La don porrazo que nos va a costar. La emoción. Ya, ya, la emoción. Seguimos. Opciones. Victorio Luquino. Dolce Gabbana. Tiempo. ¿Para qué importante marca de moda italiana hizo de modelo el torero José María Manzanar en 2015? Dolce Gabbana. Dolce Gabbana. Correcto. Seguimos. Opciones. Israel Galván. Emilio Ramírez. Tiempo. ¿Qué bailaor sevillano mezcla danza contemporánea y flamenco en espectáculos como Arena? No lo sabes. A mí no me suena ninguno. ¿Le damos negro? A negro. Venga, a negro. Ya. Negro Israel Galván. Correcto. Seguimos. Opciones. James Seymour. James Birkin. Tiempo. ¿De quién es hija Charles Gansburg? James Birkin. James Birkin. Correcto. James Birkin. Seguimos. Opciones. Maracaná. Maracuyá. Tiempo. ¿Cómo se llama el estadio de fútbol de Río de Janeiro? Maracaná. Maracaná. Correcto. Bueno, vamos a ver un pequeño recuento a ver cómo va todo. Vamos a verlo. Dos, tres. Bueno, está ahí la cosita, ¿eh? No ha salido demasiado. Seguimos. Opciones. Renault Lancia. Tiempo. ¿Qué marca de coche no es francesa? Lancia. Lancia. Correcto. Lancia. Opciones. Nintendo DS. Nintendo 3DS. Tiempo. ¿Qué videoconsola salió antes al mercado? No entiendo. La DS, ¿no? La negra. La negra. Es que no se sabe. La Nintendo DS. Correcto. Opciones. Granada, Sevilla. Tiempo. ¿En qué provincia se encuentran las salas de fiestas y conciertos industrial coopera? Granada Negra. Granada Negra. Granada Negra. Correcto. ¿Has estado bien estudiando? Sí, la salada de fiestas supera. De tú. Seguimos. Opciones. Manolete. Paquirri. Si acertamos, estamos en la final. Tiempo. ¿Qué torero nació antes? La negra. Manolete. Manolete. ¿Manolete? Sí. Correcto. Correcto. Bueno, hemos llegado a la final sin fallar ni una, ¿eh? Está muy bien, bastante bien. Bueno, pues nosotros nos vemos mañana. Paco. Venga, hasta mañana. Nos vemos en la final. Final, final de hoy martes, con uno nuevo y uno antiguo. Ay, lo que hace es aceite, ¿eh? Qué maravilla, Manolo. Aquí estamos nosotros en esta final de hoy martes y con un bote que ya no es bote, ya es un botazo, ya es una bota alta. 19.600 euros, más 500 que ponemos en juego, 20.100 euros. Pasando ya la barrera de los 20.000 euritos, ya estamos hablando ya de cosas, ya. Contigo ya, Juanpe, ya sabemos en lo que te lo vas a gastar, pero ¿y tú, Paqui? Pues yo en pagarle al Cofidí. ¿Pagarle a...? Al Cofidí. Sí, pues ya tengo más interés de que crédito, total. Bueno, pues ya sabiendo que lo vais a gastar, vámonos a jugar la final. Venga, vámonos. Volvemos en dos minutos. Juanpe ya lo sabe, tú a mí lo sabes, pero yo te lo voy a recordar. Si aciertas cinco consecutivas, te llevas 20.100 euros de bote. Voy a intentar. Pues si fallamos, pues optamos por 300 y 200 para mañana, ¿de acuerdo? Pues venga, que estoy contigo, Paqui. Muy bien. ¿Mecanismo que sirve en las máquinas y carruajes para moderar o detener el movimiento? Freno. Freno, correcto. Muy bien. Juanpe. ¿De qué color es el azabache? Negro. Negro, correcto. Negro, correcto. Vamos, Paqui. Según la RAE, transgresión consciente de un precepto religioso. Pecado. Un pecado, correcto. Vamos, vamos. Práctica que consiste en hacer caer a la red vacuna, persiguiéndola a caballo y empujándola con la garrocha. Práctica que consiste en hacer caer a la red vacuna, persiguiéndola a caballo y empujándola con la garrocha. Eso es... ¿Doma? No. Eso es acoso y derribo. La sabías. Claro. Y también sabías lo que va a ocurrir ahora, ¿no? Sí, me lo estoy viendo lo que veía. Mira, mira, míralo. Esa era facilita. La verdad es que sí. La verdad es que sí. Bueno, Paqui, vamos. ¿A qué país pertenece la ciudad de Ushuaia? Ushuaia... ¿San Pedro? No, San Juan. El apocalipsis de San Juan. Paqui. ¿Tú la sabías? Sí. Sí, ¿no? Pues venga. Te voy a preguntar una, a ver si la sabes. Esa no. ¿Cómo se titula el tema con el que Pablo López ganó el premio a la mejor canción nacional de 2018 en los 40 Music Awards? No lo sé. Conocidísima. ¿Te la repito? Es que no escucho a Pablo López, la verdad. Ah, amiga. No sé. ¿Te la digo entonces? Dímela. El patio. Uf. El patio. No lo ve la verdad. Ay, pues mira, mira, pues no escucho a Pablo López lo que te pasa. Mira, con lo bien que iba. Adiós, 300, nos quedamos. Bueno. Bueno. Seguimos. ¿Quién pronunció el famoso discurso Ayan Adrím? Martin Luther King. Correcto. ¿Qué pintor estadounidense representante del expresionismo abstracto pintó número 17A en 1948? Por decir, Pollock. Correcto. Bueno, pues sí, bueno. Pues sí, bueno. Bien. Vamos, Juan P. Variedad de col común cuyas hojas de color verde oscuro son más recortadas que las de ésta y no se apiñan. Te la repito. Variedad de col común cuyas hojas de color verde oscuro son más recortadas que las de ésta y no se apiñan. ¿Una lechuga? No, el brócoli. Oh, el brócoli. Paqui, otra oportunidad. A ver. Venga. ¿Cómo se llaman las gemelas que interpretaban a Michelle Paner en la serie de televisión Padres Forzosos? Ay, eh. Ashley y... Ay, lo tengo en la punta lengua. Ahora mismo no me sale. ¿No te sale? Te la digo. Ashley, me sale el nombre pero no me sé el apellido. Mmm... Dímelo. ¿No? No. Pues ha acertado una, Alde. La otra es Mariquet. Mariquet. Mariquet y Ashley y Paul. Eso. Bueno, ahí la sabía, ahí. Pero bueno. Seguimos. ¿Cuál es la localidad natal del cantaor sevillano José Menese? ¿De dos hermanas? No, de la Puebla de Cazalla. Se quita, donde tú recoges la aceituna y todo eso. Nueva oportunidad, Paqui. A ver, si está la buena. Venga. ¿En qué ciudad andaluza se encuentra la Torre de la Calahorra a orillas del río Guadalquivir? Estaba por mi Manolo. ¿Sí? En Córdoba. ¿Por qué te ha dicho está por mí? ¿Por qué? Porque mi Manolo es mi ex marido. ¿Cómo, cómo? Ex marido y viví en Córdoba muchos años. Amiga, amiga. Correcto. ¿En dónde la Calahorra? Correcto. Pues venga, sube 300 euros para ti, Paqui. Un abrazo. Enhorabuena. Muchas gracias. Enhorabuena, Juanpe. A ver si mañana se nos va, se nos va. Y nosotros mañana, pues estaremos aquí con todos vosotros y con un super bote que se lo puede llevar cualquiera de los dos o de los otros tres concursantes que tenemos de 19.800 euros. Así que hasta mañana. Nos vemos. Nos partéis. Y estamos todos. Adiós. Hasta mañana. Adiós.